Os queréis creer que he preparado un maldito foco y no he olvidado encenderlo, ¿no? Creo que se ve bien sin el tema de los focos, así que lo vamos a dejar así, pero madre mía. Bueno, estáis viendo que vamos a hacer el unboxing ya por fin de Viking 878, la expansión de la edad vikinga, no sé exactamente de qué va, esto suena muy hueco, pesa muy poco, me parece absurdo generar una caja así de grande, de hecho es probable que lo que trae esta caja nos quepa perfectamente en la caja básica sin necesidad de meter la expansión y va a ser probablemente de los primeros juegos en los que me planteé hacer eso. No quiero, no quiero, porque después si algún día quisiera vender el juego, deshacerte de la caja de la expansión suele ser un error, es más fácil, le vais a sacar más pasta teniendo la caja de la expansión, pero bueno, aparte que este tipo de cosas duele, anda deshaciéndose de caja de expansión, en principio la voy a aguantar mientras mi ludoteca admita ese espacio. Bueno, aquí nos dicen los componentes que como estáis viendo no tiene nada, o sea, un par veo yo aquí realmente que necesitemos este cajote. Es que me suena super hueco, pero bueno, ya os digo, esto es lo que vais a encontrar si vais a tiendas y pedís esta expansión, o sea, tiene su propio libreto de reglas, tiene bastante más dibujo que el del juego base, vale, aquí parece que sé que nos explican para qué sirven los barcos, pero los barcos no venían ya en el otro, no sé, no entiendo. Bueno, esto me pasa por no saber jugar, vale, y bueno, aquí tenemos a los dos, bueno, en concreto esta, que es una de las razones por las que lograron captar tanta gente, o sea, lograron captar a más gente dentro de la campaña, vale, porque en cierta manera han ambientado el juego en la serie de vikingos. Bueno, lo que os decía, tenemos la posibilidad de comprar una expansión, una caja en la que nos vienen estas miniaturas, pero a mí personalmente no me parecieron interesantes en el tema de la campaña, porque encarecían mucho el juego y realmente no eran figuras demasiado bonitas, la verdad, a mí no me llamaron mucho la atención, y teníamos también la posibilidad de comprar estas miniaturas que sustituían a los tokens de ciudad del juego, vale, yo no me metí en esto porque pensé, si me meto en esto voy a creer que los barcos que venían en esta expansión también fueran en 3D, y si me meto los barcos en 3D también voy a creer las figuritas en 3D, y con lo cual al final voy a tener un montón de mierda encima, que después no siempre se usa. Bueno, estoy viendo que parece ser que el troquel es del mismo grosor prácticamente que el juego básico, o sea, es finísimo, no me gusta, pero si tiene una cosa buena es que le metéis el dedo y cae, o sea, no tienen prácticamente puntos de unión con lo que, mirad, casi sale solo, eso me encanta del troquel, vale, aquí tenemos, pues para meter dos figuras nuevas que habrá por aquí, me imagino, bueno, yo aquí estoy viendo más de dos figuras, entonces no sé por qué vienen dos peanas nada más, pero bueno, ya os digo, tendré que comprobar a ver qué leche trae, tenemos aquí dados especiales que no sé si eran, me imagino que serán tres para el bando vikingo y otros tres para el bando de los ingleses, tenemos aquí cartas que vienen embaladas de forma distinta al del juego base, por lo tanto me hace intuir que los juegos han sido producidos en imprentas distintas, hablando de imprentas distintas, esperaros, o sea, esta es trasera, vale, nada, 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 hay alguna, mira, no, esta trasera no, esta, esperaros un momento, vale, aquí tenemos la carta del juego base y aquí tenemos la carta de este juego, que esto era lo que me estaba, bueno, pero aquí pone un más, entonces a lo mejor no se pueden unir, no tengo ni idea, o sea, es que me intriga saber si las cartas tienen distintas traseras o no, a ver, hay alguna que sepa, es que las amarillas creo que en el base no están, bueno, pues entonces no hay problema, no hay ninguna carta que sea parecida, creo yo, bueno, pues ahí estoy viendo como tiro unas cuantas cartas de gramaje, yo diría que estas cartas están un poquito mejor que las del base, pues, eh, no sé, a lo mejor yo tengo los dedos un poco mal, es que no todas tienen el mismo gramaje, me da la sensación, eh, o sea, llamadme loco, pero yo juraría que no son exactamente iguales, estas amarillas son más finas que las blancas, no entiendo eso, y las blancas son más o menos del mismo grosor que estas oscuras, no entiendo, de verdad, bueno, esta traducido, vale, esto era también importante, que la expansión viniera traducida, es que no sé, no sé qué deciros ahora mismo de ese puntillo, vamos a quitar esto, vamos a ver qué hay debajo de esa caja, seguro que hay aire, de ese inserto, y aire, bueno, pues esto es lo que viene en la expansión, vale, no os puedo decir si está bien o mal, porque ya os digo, no la conozco, no la he jugado, ni siquiera he jugado al juego básico, así que ya os contaré cuando pueda contaros realmente con propiedad, en principio el juego pinta interesante, pero ahora mismo a mí lo que me tiene escamado es el tema de, no he visto token de ciudad, no sé si serán estos, pero esto a mí me pinta que sea, esto no va a ser ciudad, esto tiene que ser una iglesia, a menos que la ciudad sea esto, joder, esperad que estoy metiendo aquí los dedos y se me está desencajando todo, y que esto sea la ciudad, ¿no? Vale, tiene token de ciudad y de puerto, no entiendo, bueno, da igual, esto me pasa por no haber mirado antes en la página de Kickstarter que leches venía dentro del supuesto juego este de vikingos, que espero que os haya gustado el unboxing con mis típicas liadas personales, pero ya sabéis, yo soy un consumidor y lo trato este tipo de vídeos como consumidor, nunca me han gustado los... Ah, una cosilla que no os había probado, tenía que haberlo probado en el básico, pero vamos a ver qué tal funciona el sujeta cartas, porque a mí me intriga. Bueno, parece que va bien, y vamos a ver cuántas cartas caen, o sea, caben, creo que tres. ¡Qué cutre! O sea, en serio tres cartas, es que me extraña muchísimo que haya solamente tres cartas en mano, ¿eh? O sea, caben tres cartas bien puestas, si se pueden poner más, me imagino, sí, podríamos poner más, pero ya en plan incómodo, ya no tiene utilidad, o sea, no entiendo muy bien el tema del... El soporte queda muy bonito, pero no sé si realmente va a ser útil después o no. Que nada, que espero que os haya gustado, es el primer soporte de cartas que tengo en mi casa, por cierto, que espero que os haya gustado la embossing, si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios, aunque contad con que si la duda la preguntáis sobre cómo es la expansión justo cuando suba el vídeo, pues probablemente ni siquiera la haya podido jugar, ¿vale? Porque yo el tema de las expansiones no me gusta jugarla sin haber... O sea, no me gusta meterle caña al juego con expansión sin haberlo jugado primero sin expansión, aunque este tiene pinta de que ya que jugamos con expansiones, pues va a molar más jugarlo con la... con la expansión. Lo que pasa es que yo la expansión... Yo no sabría deciros si esto es realmente una expansión, porque esto juraría que tendría que haber venido en el básico. A mí me suena que los barquitos tienen que entrar por el plano de este. O sea, perdonadme que esto no es el típico vídeo de unboxing de una expansión, pero estos barquitos, tú tenías que venir en el básico porque tú coges con el barco y dices, venga, voy a desembarcar aquí. No, ahora me lo llevo y me lo traigo para acá, y cosas así, ¿vale? Entonces, en el básico no hay nada que marque los barcos, entonces no entiendo. No sé si es que han hecho aquí una liada metiendo cartones donde no eran, pero lo veo súper raro, ya os digo. No os puedo comentar si está bien guardado o no, almacenado tal cual ellos nos lo han mandado, pero ahora mismo me están perennoyando un montón. Lo dicho, si os ha gustado o tenéis alguna duda, abajo en los comentarios, dadle like si así ha sido y lo de siempre. ¡Buen camino! Gracias. 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 Gracias.